¿Será que nos pasamos a Linux? Inicio este video con esta pregunta porque sé que muchos de ustedes están interesados en saber qué es Linux y qué nos puede aportar en el uso diario de un PC, ya sea porque tenemos curiosidad o porque forzosamente Windows nos obliga a buscar otra alternativa, ya que no es capaz de funcionar bien en ese PC que tenemos en casa con hardware viejo o modesto, o del simple hecho de haber comprado un PC con Linux sin saberlo, porque sí, eso último pasa y pasa mucho. Al comprar un PC damos por hecho que este vendrá listo con Windows y esto es por culpa del cómo el mercado nos ha acostumbrado al uso de un solo tipo de sistema operativo y lo que este abarca, a donde quiera que mires verás a Microsoft con su sistema operativo estrella. Así que quiero que escuche el cómo se siente una persona cuando ve un sistema operativo diferente por primera vez en ese PC que acaba de comprar. Figo, parce, ¿cómo está? Parce, ya que compré el portátil que por ahí le envié, una foto del HP, pero viene con un sistema operativo que se llama Fedora y eso está todo feo, todo raro. ¿Usted qué me recomienda? Y ahí es donde entro yo. Esto le puede pasar a cualquiera, así que no se alarme, porque elegir un sistema operativo, una computadora o un dispositivo móvil no es tan simple, o al menos no lo era hace unos años. En la actualidad, las diferencias entre sistemas operativos de escritorio son cada vez menos, hasta el punto de que prácticamente cualquier servicio online es compatible con Windows, Mac OS y Linux, y las principales firmas de software crean aplicaciones para las tres plataformas principales, salvo alguna que otra excepción. Entonces se preguntará, ¿por qué Linux viene solo instalado en algunos computadores? Pues es simple, es para abaratar costos. Linux no requiere de una licencia de uso, así que no se la cobran. Lo que le cobran es el valor del PC y el soporte o garantía del mismo. Entonces, ¿por qué no es tan popular como Windows? Esa pregunta también es simple de contestar y se la hicieron al mismo Linux Torvald. Y su respuesta fue, nadie tiene ganas de instalar un sistema operativo, o por lo menos la gran mayoría no lo quiere hacer. Y es por esto que estamos tan acostumbrados a usar Windows, porque ya viene en la mayoría de computadores. También está la razón de que Linux sea un éxito en los celulares con su versión de Android por parte de Google. Así que si usted cuenta con un celular y tiene este sistema operativo, ya lleva tiempo usando Linux y apenas se está enterando. Así que para los pocos que sí tienen ganas o al menos curiosidad de conocer Linux, este es uno de los mejores momentos para escuchar todo acerca de este ecosistema. Hablaré de manera tal que me pueda entender cualquiera, así que si busca algo más detallado y técnico, este no es el video. Linux sería tan popular como Windows si más fabricantes lo instalaran por defecto en sus computadores. Tenemos ejemplos de fabricantes como Hewley Packard o Dell que usan distribuciones de Linux, en algunos de sus PCs que tienen a la venta para usuarios normales o corporativos. En Dell encuentras a Ubuntu y en Hewley Packard a Fedora. Pero como siempre, el principal será Windows debido a lo que les comentaba anteriormente. La mayoría de ecosistemas de uso común tienen Windows, pero sin duda, Linux es el amo y señor del mundo de los servidores y las supercomputadoras. Pero de eso hablaré en otro video. Volviendo a la cuestión inicial, ¿será que nos pasamos a Linux? Y la respuesta es claro que sí. Linux no es como hace 10 años, es un sistema que ha evolucionado a tal punto que prácticamente su interfaz y el cómo interactuamos con ella solo requiere de unos cuantos clics tan simple como si usáramos Windows. Todo esto se ha logrado gracias a los paquetes Snap y Flatpak y por supuesto a las aplicaciones web. ¿Qué es eso de los paquetes Snap y Flatpak? Para resumirle mucho al concepto, es la manera en la que los desarrolladores de aplicaciones pueden distribuirlas y hacer que funcionen en cualquier tipo de distribución de Linux. Prácticamente nos ofrecen formas simples de instalar programas haciendo un clic en la tienda de aplicaciones de nuestra distribución favorita. Así que si está preocupado por todos esos programas de uso cotidiano en Windows también los va a poder encontrar en Linux, Zoom, Skype, Telegram, Office. Todo esto lo va a poder instalar desde la tienda de la distribución de Linux que esté utilizando. También hay otras alternativas como usar la versión web o incluso su versión de software libre alternativa como por ejemplo WPS que reemplaza a Office Microsoft, Audacity que prácticamente reemplaza a Adobe Audition. Hay muchos más ejemplos y estos dependerán del tipo de programa o el tipo de actividad que usted necesita hacer. Última pregunta que siempre me hacen y es ¿Se puede jugar en Linux? En la actualidad de Linux debes conocer sobre Steam Play. Es básicamente una nueva herramienta de Valve que funciona como Wine, el emulador de videojuegos antiguo y que sirve para eso, para poder jugar juegos de Windows en Linux con una diferencia que prácticamente no pide nada, no consume prácticamente recursos y se usa de la misma manera que en Windows. Se ejecuta el Steam, descargas el juego y juegas. Así de simple. A esto le sumamos las constantes mejoras en el kernel de Linux. En cuanto al soporte de driver, por primera vez en la historia de Linux estamos frente a un panorama en el que jugar es increíblemente fácil a nivel de plug and play y no solo una docena de juegos, sino miles que fueron hechos para Windows y ahora funcionan bien en Linux. Nada de esto quiere decir que los gamers pueden pasarse a Linux de la noche a la mañana. Solo quiere decir que usar Linux es más sencillo para la mayoría de usuarios y obviamente dependerá de la distro que usa. Pero en resumen, si aún no se decide, use una de las más populares como por ejemplo Ubuntu o cualquiera de sus derivadas para que así tenga contenido a la mano en español, por si necesita solucionar algo. Y si ya es un usuario de Linux, aprenda a usar esa distribución que tiene. No necesita volverse un experto, pero sí conocer lo básico para que cualquier cambio no se le haga muy agobiante. Espero con este video haberle cambiado un poco el punto de vista. Si le gusta este tipo de contenido, no dude en apoyarnos con un me gusta, suscribiéndose, compartiendo y dejando su opinión en la caja de comentarios. Nos vemos hasta un próximo video. ¡Chao pues! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!